Voy a proceder a llamarla para decirle de que estoy listo para que ella se conecte. ¿Aló? ¿Aló? Ya, y... O sea, puedo poner todo, la imagen y Whatsapp, todo. Está bien, no puedes seguirme, quiero ver todo. Tu Whatsapp. No se olviden de seguirme en TikTok porque subo mucha información. Espera, pero ¿por qué ese número te llama tanto, ah? ¿Cuál? Tiene varias llamadas. De ese número. Y en días seguidos. Mira. Hola, ¿qué tal a todos, gente de YouTube? Te voy a poner un nuevo video para el canal y el día de hoy tengo algo muy interesante que contarles. Como ya sabían, en las encuestas de Instagram, le dejo el Instagram, el TikTok por aquí arriba, yo había dicho de que iba a hacer un video con mi novia y donde ella, en realidad, lo que iba a hacer era hackearme. Y lo que va a hackear es mi celular. El chiste es de que me hackeé el celular, que pueda hacer todo lo que quiera desde mi celular, pero ahí mismo la voy a obviamente desconectar porque si no pueden pasar cosas que no deberían pasar. Va a encontrar cosas que ella no quiere encontrar. Entonces, gente, voy a proceder a llamarla para decirle de que estoy listo para que ella se conecte. Aún ella, en teoría, pues no sabe qué vamos a grabar, pero ahora le comento. Igual ella nunca hace nada a estas horas, así que lo voy a llamar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, baby? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estoy, mi cama. Acabo de terminar de comer. ¿Qué hay, baby? Necesito un favor, baby. ¿Te acuerdas que en Instagram hice una encuesta para que... Ah, para que... El video de la semana, para el video de la semana, ¿te acuerdas? Sí, obvio. Ya. No sé si viste, pero ganó el video de la novia hacker, así que necesito el video para hacer un video. Donde tú vas a ser la gran hacker. Ay, no. No fue así. La flojera. No, pues tienes que ayudar, perrata. Pues ya prometí. Aparte no tengo más ideas para la semana. Ay, no. No, en serio, no. A mí no me gusta. No me gusta grabar. Ya, pero... O sea, mira. El video se trata de que tú vas a ser hacker. Y con eso, o sea, en teoría vas a poder encontrar... O sea, vas a poder tomar el control de mi celular. Vas a hackear mi celular. Ya no va a ser como la anterior vez que hackeaste. ¿Te acuerdas? Esa máquina virtual que era aburrida. Sino que ahora vas a hackear mi celular. Ya. Y... O sea, puedo poder ver todo. Imagen y Whatsapp, todo. Claro, claro. En teoría sí puedes ver. Claro. En teoría puedes ver todo. Ya. Ya está bien. Pero déjame que me parezca mi... a mi PC. Ya, ya, ya. Te espero, te espero. Ya. Bueno, nos encontramos ahora mismo en el equipo de mi pareja. Así que ahí lo deben estar viendo. Ya le instalé el Kali. Está lista para empezar. Así que, iniciamos. Lo primero que tienes que hacer, recuerda, es iniciar sesión. Ya lo hemos ensayado varias veces, así que no se preocupen porque va a ser algo que yo espero que sea fluido. Para empezar, lo primero que tienes... No me digas. A ver, a ver, a ver. Espera, ¿era el Firefox? No, no, eso era... eso no. En este punto ya estamos en la carpeta de descarga. Haces clic derecho en la carpeta y pones abrir terminal o open terminal. En la carpeta, no en el archivo. Listo. Vamos a poner ahora... Vamos a poner .slash en el grog espacio. Espacio. Ahora vamos a poner TCP, que vendría a ser el protocolo. SP. Espacio. 4444, que sería el puerto que vamos a utilizar para conectar nuestra aplicación maldiciosa con el dispositivo. En este caso, el dispositivo de mi pareja. Estamos en redes diferentes, por eso es que estamos usando el servicio de negro. Para que de esa manera... Está bien. Y le da center. Para que de esa forma, ella pueda realizar la conexión desde su casa hasta mi celular. Ya, ahora. A ver, ¿qué has puesto? Negro. ¡Y negro! A ver, ya. Yo te pasé un código. No, pon sudo su. Sudo su. Escribe sudo espacio su. Ya, ahora lo que vamos a hacer es apretar clic derecho sobre el escritorio y poner Open Terminal. Otra vez. Sobre el escritorio, dije. El escritorio. Ajá. Ajá. Clic derecho. Este. Open Terminal. Este. Sí. Me he puesto a mente de gente porque no veo nada. Lo que tienes que hacer es seguir los pasos que ya te expliqué hace media hora. O sea, punto slash. No. O sea, auto. Dios mío, ¿hice todo el plagio? Ah. Obvio, el plagio. Pues tiene que seguir el plagio. A ver, ¿qué sigue? Eso no. Borre eso, borre eso. Dios mío. Vamos a empezar con MSF Venom. A ver. Sí. ¿Qué es MSF Venom? Por favor, cuéntale a mi público. ¿Qué es? No sé. ¿Qué es? Qué rica. Ya, ¿por qué pones menos P? Porque es el plagio. No, miren gente. El menos P es para definir el payload que vamos a usar. El payload es Android slash Meterpreter slash reverse guión bajo TCP. Este payload nos va a permitir crear una conexión Meterpreter de manera reversa desde mi equipo. O sea, desde mi celular. Conectarme al servidor, que en este caso el servidor sería el equipo de mi novia. Ahora, no sé qué ha hecho el host. Aquí vamos a definir el host local. Y el host local vendría a ser el host del forwarding. Sí, mayúscula. El host. Igual. Y sería el el host del forwarding. Entonces, ese forwarding está en el negro que mantenemos abierto. Que no se ve porque no sé por qué no lo he puesto. Ahora, desde el 8 hasta el punto IO, cópialo y pégalo. No, 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 no. Hasta el punto IO. Hasta ahí. Sí. Eso. Clic derecho, copiar. Y ahí. No, no, no. Ahí. Pégalo. Ya, está bien. Space selection también se puede. Ya. Espacio. Ahora. Aprende espacio. L port. Vamos a setear el puerto. Y el puerto también es el del forwarding. Así que es el mismo puerto que tenemos dentro del negro. L port. Igual. Entramos al negro. Que tenemos al costado. Que por algún motivo no lo mueves más allá. Porque no se podría ver todo normal. Pero no se puede. 12.795. Ahora pones igual a 12.795. Y vamos a cerrar con el output. Que vendría a ser el guión o. El menos o. Que es la opción para poner el output. Y ahí vamos a poner el nombre de la aplicación. En este caso va a ser. Lo que quieras. .apk Vamos a ponerle a normalix.apk Mira, Dios mío. Estoy hablando. Y me hace quedar el ridículo poniendo un cero. Es o. Apk. Ajá. Enter. Ya. Y listo. Vamos a esperar a que la aplicación se genere. Ya creamos la aplicación. Lo que voy a hacer ahora es pasar esa aplicación a mi celular. Eso lo voy a hacer mediante cualquier tipo de servicio. Puede ser por correo. Puede ser por Whatsapp. Yo lo voy a hacer creo que por Whatsapp. Porque es la forma más sencilla. Y lo voy a hacer yo porque. Si no esto va a demorar un milenio. Entonces gente. Luego de haber hecho la instalación en mi dispositivo. Lo que vamos a hacer es proceder a la conexión. Para esto vas a agarrar la terminal. Donde no está el ngro. A la derecha. La terminal de la derecha. Hazle clic. Vas a escribir MSF Console. ¿Qué es MSF Console? MSF. ¿Así? Ajá. Console. 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 Ajá. Enter. Ya. ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas? Hace un rato te he dicho que es. No. No jodas. Pero ahí está. Aunque se lee. ¿Qué pasó? Ya está. Hemos entrado. Vamos a empezar usando. A ver. ¿Qué exploit vas a utilizar? Metasploit. No. ¿Qué exploit vas a usar? Negro. Está en el plagio. A ver. Espera un ratito. Hay grandazo dice. Sí. Y creo que es. Metro Preter. No. Ahí dice. Use. Exploit. ¿Qué más? Otra vez. En parte. En ridículo. Mierda. Ahí me dice grandazo. Use. Exploit. Multi-Handler. Después de los tres puntitos dice. MSF console. Y abajo dice. Use exploit Multi-Handler. Ya. Exploit. ¿Qué? Exploit. Voy a hacer el exploit. ¿Qué rico? Exploit. Enlash. Enlash. Multi. Enlash. Oye. Te lo he dejado. Todo copi pega nada más. ¿Y no puede? Enlash. Multi-Handler. Ah. Es. Obvio. No veo el Multi-Handler. Ya. ¿Qué significa Multi- ¿Qué es el Multi-Handler? Cuéntame. Eso no he explicado. Te lo he explicado. Es ridículo. Te lo he explicado. Te lo he explicado. Ya. No te lo he explicado. ¿Qué crees tú que es el Multi-Handler? A ver. Ya. Cuéntame. Es un exploit. Ya. De verdad. Prita Enter nomás. Ya. Prita Enter. Qué duro. Ahora es. Zed. Ya. ¿Pero qué cosa vas a setear? El Host. Ya. El Local Host. ¿Cuál sería? El 0.0.0.0.0. Cuatro veces nada más. Enter. ¿Qué toca ahora? ¿Setear qué cosa tienes que setear? Ah. Setear el Eleport. No se puede con click. Tienes que moverlo con las flechas. No. Eleport. Eleport. Enter. Enter. Ya. Ya está. ¿Y ahora? Una consulta. Nada. Está bien. Ahora. ¿Otro set? Sí. Otro set. Pero vas a setear el Payload. ¿Cuál es el Payload? Ahí ya. El Payload. Android. Android. Mira. Te estás comiendo un espacio. Luego vas a tener que regresar. Ahora. En la parte del comienzo has puesto Set Payload junto. Tienes que separarlo. Espacio. Acá está. De ahí. Enter. Enter. Sí, está bien. Enter. No tienes que ir al final para apretar Enter. Y ahora pones Show Options. Listo. Ahí como ves, las opciones ya están seteados. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué mientes? No has enseteado. Entonces. No has enseteado. Ahora vas a usar Run o Exploit para empezar. Para empezar, no. Empezar. ¿Ya? Enter. Sí. Lo que hace Multihandler al final es esperar una conexión. Entonces cuando yo, con mi dedo, abra la aplicación. Vamos a ver qué se genera esta conexión. Entonces en este punto sería cuestión de esperar un poco. Hasta que tenemos una conexión con mi celular. Así que en este punto. Baby, ya acabas de hackear mi celular. ¿Cómo te sientes? Feliz. Ahora, ¿cómo para verlo? ¿Para ver qué cosa? WhatsApp. Eso lo vamos a mostrar. Vale, primero vamos a terminar el video. Entonces vamos a despreverme, ¿ya? Está bien, no te despreverme. Quiero ver tu WhatsApp. Lo vas a ver después. Cuando cierre el video. Porque si no la gente lo va a ver. Pues es falta. No, pero es que verlo ahorita. Ya, ahí dice Dump Callog. Ya, es Dump Callog. Escribe Dump Callog. Ahora, con el Dump Callog lo que está haciendo es sacar todas mis llamadas en ese archivo llamado el Callog Dump. Eso lo puedes ver justo en la parte de abajo. Lo que vas a hacer ahora es Hmod espacio, espacio, 777, espacio. En la parte de abajo, ¿ves que debajo de Anormalix.apk dice Callog Dump-2021-0802? No. ¿Dónde dice? En el escritorio. Ya, pero lo ves después. Está en el escritorio, ¿eh? Está en el escritorio, sí. Sí, después lo ves. Entonces... ¿Puedo abrir? Sí, les he dado un clic y le puedes abrir, pero ya lo vemos después. Vamos a despedirnos. Entonces, gente, espero que les haya gustado el video. Si no, no se olviden de darle like, comentar, suscribirse al canal y seguir en mi Instagram. Tenga mucho cuidado con sus novias, las tóxicas. ¿Dónde se llama son tuyas? Todas las llamas son mías, sí. No se olviden de seguirme en TikTok porque subo mucha información. Espera, ¿pero por qué ese número te llama tanto? ¿Cuál? Tiene varias llamadas de ese número. Y en días seguidos. Mira. Ya, ahorita te explico. Ahorita te explico. Ahorita te explico, pero hay que terminar el video. ¿Ya? No, no, no diré una vez quién es. Apúrate, no estoy bromeando. Hay que terminar el video un ratito. Es que tengo varias cosas que hacer. Terminamos rápido el video y te explico. No te voy a estar explicando mientras estoy en el video. Esto va avanzando y se llena mi memoria. Ya, ya, apúrate. Chau, chau, chicos. Gracias por ver el video y apoyar a... A Ibeki. Gracias por apoyarme más que a mi pareja. Ahora sí, me despilo. Bye, bye. Te jajaste.